El aprendiz Teodoro transformará una servilleta en una paloma y sorprenderá al público con un juego de cartas. ¿Y podrá el aprendiz Teodoro salvar su cabeza con el juego de espadas? Lo que ocurrirá es mucha magia, diversión, ilusión y fantasía que no te podés perder. Vení descubrirlo con el super show de magia y comedia Aspirante a Mago, una producción de Puerta 30, Arte Producciones y Albert Magic Show. Solo aquí, en el Teatro La Máscara, reservado en mismo tu espacio y pasado un fin de semana muy entretenido que nunca olvidarás. ¡Gracias!